Gracias, Presidenta. El día 7 de junio de este año presentaba una moción derivada de una interpelación en materia de juventud. En uno de esos puntos se recogía la redacción del cuarto plan de juventud y la evaluación del tercero por las Cortes de Castilla y León. En aquel momento, en mi primera intervención, advertí que votar a favor de este punto era solamente cuestión de voluntad política. Y que también quiero recordar la intervención en el turno de fijación de posiciones del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, donde repasó una a uno todos los puntos de mi moción. Todos menos uno. Curiosamente, no dijo nada sobre el cuarto plan de juventud. En la actualidad nos encontramos con el tercer plan general de juventud, aprobado mediante el decreto 20-2010 del 20 de mayo, planificándose para el periodo 2008-2011. La Ley de Juventud de la Junta de Castilla y León, en el artículo 3, Planificación y Programación de Actuaciones, si nos vamos al punto cuarto, dice, y leo textualmente, las Administraciones Públicas de Castilla y León, referidas en el apartado anterior, elaborarán los correspondientes planes de juventud para cada periodo legislativo. Llevamos dos legislaturas y más de seis años sin plan de juventud. Señora consejera, ¿qué le han hecho a usted los jóvenes de Castilla y León? Primero intentaron cargarse el Consejo de la Juventud de Castilla y León. Después se cargaron el Instituto de la Juventud de Castilla y León como órgano independiente de la Dirección General de Juventud mediante el decreto 33-2014. Y ustedes llevan dos legislaturas sin cumplir con la Ley de Juventud de la propia Junta de Castilla y León. Consejera, ¿usted cree que con un 65,5% de los jóvenes que carecen de un salario no es necesario un cuarto plan de juventud? Cuando el 94,4% de los jóvenes que acceden al mercado laboral lo hacen de forma temporal no cree que es necesario un cuarto plan de juventud? Cuando solamente hay una tasa de emancipación del 18,9% no cree que es necesario un cuarto plan de juventud? O cuando tenemos las terceras tablas universitarias más caras de este país no cree que es necesario un cuarto plan de juventud? O cuando vemos que hay una gran discriminación hacia las jóvenes de esta comunidad autónoma a la hora de acceder a un mercado laboral no cree que es necesario un cuarto plan de juventud? Y sobre todo cuando vemos día a día que los jóvenes de esta comunidad autónoma abandonan Castilla y León hacia el exilio, hacia otros países o hacia otras comunidades autónomas. Señora consejera, ¿no cree que es necesario el cuarto plan de juventud? Paren de jugar con los jóvenes de esta comunidad autónoma, con los que se han ido y con los que están. Pero de todas formas, señora consejera, la tiendo la mano, la mía personal, la de mi grupo político y la de la organización juvenil a la que pertenezco para que juntos, codo con codo, luchemos por la juventud de Castilla y León para que se queden donde quieren, que eso es un tierra. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia. Gracias, señora presidenta. Señoría, yo no le voy a responder. El próximo día 30 de noviembre aprobaremos, en el marco del Consejo Asesor de Juventud, la Estrategia Joven 2020. Así que usted espero que se quede contento con esta iniciativa, que además ha sido consensuada, participada con el Consejo de la Juventud, con la Comisión Permanente del Consejo de la Juventud, con los consejos locales y provinciales de juventud, con las asociaciones y entidades juveniles, con los ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes, con las diputaciones provinciales, en representación de los jóvenes del medio rural, con el resto de consejerías de departamentos de la Junta de Castilla y León. Y hemos recogido, además, expresamente, las medidas que nos ha planteado el Consejo de la Juventud de Castilla y León. La propia Comisión Permanente, además, que sé que uno de los vicepresidentes es un responsable suyo de Juventudes Socialistas, que le debería de haber informado que ya teníamos avanzado el cuarto plan de juventud, convertido en Estrategia de Impulso Joven 2020. Desde el consenso, desde realista, desde los problemas que les preocupan a los jóvenes, que sin ninguna duda son facilitar el acceso al empleo, y, desde luego, potenciando la formación, pero potenciando la empleabilidad y el emprendimiento, e incrementando también su participación en el empleo público. Usted hablaba de los jóvenes, y yo le puedo decir que desde la Junta de Castilla y León, durante estos años, hemos estado trabajando. Este mismo año se presentaba el plan de empleo joven, dotado con 181 millones de euros. Y, mire, los datos que hacía alusión a ellos el consejero de Empleo, 4.500 parados jóvenes menos que hace un año, 20.000 parados jóvenes menos que en septiembre de 2012. Una tasa de paro 19 puntos más baja que hace tan solo unos años. Mire, incremento del presupuesto de la consejería para este año 2016 de un 6,37%. Inscritos en el sistema de garantía juvenil no hemos estado parados, hemos dado un impulso importante durante este último año, facilitando un nuevo sistema de inscripción en SIC+. Y se han incrementado tanto que 9.300 inscritos en lo que llevamos en el año 2016. Y, además, contamos también con una tasa de jóvenes que no trabajan y estudian, la más baja de todas las comunidades autónomas. Castilla y León es la segunda comunidad con mayor porcentaje de jóvenes en la universidad, un 34,8%. Estamos apostando claramente por la formación. 3.500 plazas para la formación en diferentes ámbitos. O la apuesta clara por la participación juvenil, que sin ninguna duda también hemos hecho con las asociaciones juveniles y con el Consejo de la Juventud. Muchas gracias, señoría.